No actualizan los salarios, pero suben la leche y el pan No respetan los convenios, y encima queda gracia por trabajar ¡Buenos! 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 Los sindicatos se ha moderado, la lucha obrera está en paro Mientras mi novena pasa hambre, ellos cuban buenos, puros a mano ¡Buenos! 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 ¡Gracias! Soy licenciado en letras de vueltas Por no pagar me van a pegar O atrapado por los números rojos Pero esto no le importa a la patrocinada ¡Fuera! 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 El futuro que no tiene un duro Todos coinciden, es un duro futuro Y un presente devaluado Es un usuario anterior ¡Moder, tiramos! ¡Fuera! 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 ¡Cuidado! ¡Ahhh!